Igualdad y Libertad por Norberto Bobbio 6. Introducción. La Libertad Como ya hemos apuntado, estos dos trabajos sobre libertad e igualdad se pueden situar en esa encrucijada donde se reúnen la reflexión sobre la política y el derecho, la filosofía política y la jurídica, e incluso se podrían añadir las necesarias raíces de filosofía moral que también son imprescindibles para una comprensión de sus valores que en el paradigma de la modernidad son inseparables en sus tres dimensiones. Aparecen en el ámbito de la moralidad como prolongación de la personalidad humana y de su dignidad, se asumen por una determinada concepción del poder liberal, democrática y socialista, siendo esas tres aportaciones a mi juicio imprescindibles y se realizan en una idea del Estado de Derecho. Libertad e igualdad son, pues, valores morales, políticos y jurídicos. De todas formas, los valores que Bobbio estudia son centralmente los de libertad e igualdad en la vida social, en las sociedades políticas y su derecho, y así los podríamos identificar con la libertad igualitaria de carácter social, jurídico y político. De temas próximos o conexos, se ha ocupado desde el punto de vista de la relación del poder con los derechos fundamentales como límite del poder político a los que considera derechos de libertad y situando a esos valores como criterios de legitimidad. También se ha ocupado, en algunos de los trabajos publicados en La Etat de Idiriti, como La misma introducción, Igualdad y Dignidad de los Hombres, El Tiempo de los Derechos y Derechos del Hombre y Sociedad. En dos de los primeros cursos que impartió después de la guerra, Lesiones de Filosofía del Dirito de 1945 e Introducciones a la Filosofía del Dirito de 1948, se ocupa sobre todo de la relación Igualdad-Libertad o de la Igualdad-Libertad, en el primero desde un punto de vista más prescriptivo y en el segundo más descriptivo y más histórico. En su Teoría de la Justicia, de 1953, más dedicada directamente al tema de los valores, estudiará los tres fines o valores que estaban en la raíz del derecho. La paz, la igualdad y la libertad, entendí de la primera como seguridad jurídica. Allí sostendrá el valor superior de la igual libertad para desarrollar la propia personalidad. Desde otras perspectivas, hoy más superada, en su polémica con los comunistas, incluido Togliatti, defenderá en su política y cultura, frente a los esquemas del marxismo, el valor de la libertad. Como dice Ruiz Miguel, la intención de esa obra es que la libertad negativa o como no impedimento es compatible o mejor, es un antecedente necesario de la libertad como autonomía, la democracia política y de la libertad como posibilidad efectiva o poder. Es decir, que la libertad de los liberales era vista como complementaria y como insuprimible. En los tres cursos señalados, los valores se contemplan como valores jurídicos y en este debate de la izquierda italiana como valores políticos. Bobbio nunca los ha estudiado desde el punto de vista de la filosofía moral, al menos como núcleo central de su trabajo. Por último, los ha tratado igualmente en sus estudios históricos, especialmente en Kant y las dos libertades. Los dos temas se sitúan en la etapa de la filosofía analítica y pretenden describir los diversos sentidos de esos términos, aunque teniendo en cuenta que Bobbio no es un fanático de los purismos metodológicos, no evita, ni tampoco lo pretende, reflexiones de deber ser e incluso pronósticos o profecías, aunque en este caso sea la del fracaso de las profecías que ya hemos señalado. En el análisis de la libertad se aproxima al tema a partir de la variedad de significados lingüísticos relevantes en el lenguaje político que son para él, y según dice, cada vez más generalizadamente para muchos, los de libertad negativa y libertad positiva, considerándose la primera como ausencia de impedimento o de constricción. Esta formulación estaría más en la línea de Montesquieu. Luke expresará un concepto más comprensivo abarcando tanto la ausencia de constricción, no estar sometido a otro poder legislativo que al que se establece por consentimiento dentro del Estado, ni al dominio de voluntad alguna, ni a las limitaciones de ley alguna, fuera de las que ese poder legislativo dicte de acuerdo con la comisión que se la ha confiado, como la ausencia de impedimento. La libertad es la facultad de seguir mi propia voluntad en todo aquello que no está determinado por esa regla. Aquí Bobbio identificará el valor libertad, lo que por otra parte es bastante generalizado, sólo en su dimensión subjetiva, es decir, como raíz de derechos y libertades de los individuos, y en su caso de los grupos. A mi juicio, se comprenden también en esta idea algunas de las dimensiones de la libertad como principio de organización de los poderes, es decir, como criterio definido de la estructura de un Estado de Derecho. La referencia a Montesquieu lo confirma, puesto que éste distingue la libertad política en relación con la Constitución, libro 11, y la libertad política en relación con los ciudadanos, libro 12. La primera, que es ciertamente, como dice Bobbio, expresión de la libertad negativa, al relacionar esta libertad con el sometimiento a la ley, enraizada en el viejo principio estoico de que para ser libres hay que ser siervos de la ley, vincula al Estado de Derecho o gobierno de las leyes, que es una prolongación del valor libertad como principio de organización. Por eso, en el capítulo 11, además de identificar a esa libertad como libertad bajo la ley, dedica el conocido número 6 del capítulo a la formulación de la separación de poderes, otro de los modelos de prolongación del valor libertad como principio de organización. La libertad positiva la entiende como la posibilidad de orientar el propio querer hacia un fin, y en realidad se trasciende con esta definición el ámbito de la libertad social, política y jurídica para situarse en el de la libertad moral, e identificará a la negativa vinculada a la acción y a la positiva a la voluntad. Creo que después de consideraciones aclaratorias sobre determinismo e indeterminismo, y sobre libertad del individuo y libertad de la colectividad, que no siempre logran, a mi juicio, claridad del todo, en términos analíticos, por la complejidad del problema y la superposición de planos, de niveles y de titulares de esos conceptos, con los términos libertad da, freedom from, o libertad de, y libertad di, o freedom to, o libertad ante, o frente a, se abren algunas perspectivas en el ámbito de la libertad de acción, que es lo que corresponde a la libertad en la vida social, y no de la libertad como autodeterminación, que es sinónimo de autonomía o independencia moral, que trasciende el ámbito instrumental de la libertad de acción, para vincularse con el destino o la personalidad moral del individuo. Con la libertad ante, o frente a, aunque en este texto bovio no lo diga directamente, se incorporará la aportación socialista a la ideología de la libertad como poder efectivo, liberado de necesidades básicas, para disfrutar de las libertades como no impedimento, o como participación, la otra columna de los cimientos de la libertad, que tratarán en el apartado siguiente al abordar otra distinción clásica, la libertad de los antiguos y la de los modernos. En su trabajo Igualdad y Dignidad de los Hombres, que es anterior a este sobre la libertad, hablará de facultad negativa para los derechos como ausencia de impedimento, y de poder positivo, como capacidad jurídica y material de convertir en concretas, las abstractas posibilidades garantizadas por las constituciones liberales. Allí, en la misma idea de la que habla aquí como libertad di, libertad ante, o frente a, aceptará que libertad positiva puede entenderse en ese sentido, y no en el que utiliza Berlín, que se ha generalizado y que es un apoyo para excluir la aportación socialista-democrática de la libertad social, política y jurídica, y del concepto de derechos fundamentales. Es más clara su descripción del panorama en aquel trabajo donde distinguirá, con mayor precisión que aquí, los tres niveles. 1. Todo ser humano debe tener una esfera de actividad personal protegida contra la injerencia de todo poder externo. 2. Todo ser humano debe participar de manera directa o indirecta en la formación de las normas que deberán después regular su conducta. 3. Todo ser humano debe tener el poder efectivo de traducir en comportamientos concretos los comportamientos abstractos previstos en las normas constitucionales que atribuyen a este o aquel derecho. Socialista. Refiriéndose a cada uno de ellos y en relación con la Declaración Universal, identificará a la libertad negativa con el primero, a la libertad política con el segundo y a la libertad positiva con el tercero, cuyo origen encuentra principalmente en las teorías socialistas. Pero esta posición tan clara no solo es anterior, sino también posterior en relación con el trabajo que presentamos e incluso muy recientemente. Así, como ya hemos señalado, en la introducción al tiempo de los derechos, en octubre de 1990, dirá que los derechos pueden también nacer para encontrar nuevos remedios a la indigencia humana que se facilitan con la exigencia de intervenciones protectoras del Estado y que son derechos sociales. Más adelante, en la última parte del trabajo, en las reflexiones sobre la historia de la libertad, las más lúcidas a mi juicio, llenas de observaciones sugerentes y de intuiciones, recogerá de nuevo esa preocupación, un poco desdibujada en las iniciales distinciones analíticas, a señalar que no es suficiente la libertad política y no importa que el individuo sea libre en el Estado si no lo es en la sociedad. Por debajo, dirá, de la falta de libertad respecto al príncipe, está la falta de libertad respecto del aparato productivo. Como decíamos al principio del examen de este trabajo, Bobbio no es un esclavo del método y aquí sale de la maraña de distinciones y subdistinciones esclarecedoras e imprescindibles para entrar en una perspectiva más prescriptiva de la libertad. Combine señalar y subrayar la importancia para concluir este apartado de esas sugerentes observaciones finales atinentes a la dialéctica libertad-poder y a las formas y problemas de la libertad. Me parece acertada la relación de la conquista de la libertad como condición necesaria para conquistar un poder y cómo ese poder a su vez generará una nueva falta de libertad para los sometidos a ese poder generado por esa libertad en un encadenamiento casi diabólico. En la práctica observamos, por ejemplo, cómo la relación entre libertad de asociación y poder de los partidos políticos o la relación entre libertad de prensa y poder de los medios de comunicación se sitúan en esa perspectiva apuntada teóricamente por Bobbio. Entre los problemas que acechan hoy al modelo democrático de la modernidad, esta conversión de fuentes de libertad en fuentes de opresión que Bobbio detecta es probablemente uno de los más acuciantes. A este se unen los que derivan de la tecnocracia con el poder científico y técnico que asegura un dominio sobre la naturaleza y sobre los demás del miedo a la libertad y del fin del pleno empleo que ponen en entredicho el derecho del trabajo y empiezan a considerarlo como una esclavitud o el de la propiedad, derecho clave para los liberales pero que en las sociedades comunistas se ha vuelto a veces contra los poseedores poseyéndoles y convirtiéndoles en propiedad de sus propiedades.